hola sectarios y bienvenidos a nuevo blog yo soy francisco y yo soy Davos hoy vamos a hablar sobre la prehistoria humana tema polémico porque siempre que se toma este tema hay que hablar de evolución y como saben hay dos puntos de vista de la aparición de los humanos la primera la más antigua vendría a ser el creacionismo donde también entra lo que llaman discernimiento inteligente donde básicamente se lo resumo porque es algo más o menos similar en todas las religiones mitologías y sistemas de creencias similares que es que uno o varios seres superiores o extraterrestres como los quieren llamar crearon a la humanidad y esto se ha mantenido igual durante todo el transcurso de la prehistoria y de la historia y estas son las creencias que han existido durante más tiempo en la humanidad estos sistemas de creencia igual no todos niegan la existencia de lo que ahora llamamos como especies intermedias en lo que sería la línea de evolución porque lo toman como que fueron o personas deformes u otras criaturas que fueron creadas que ya no existen mientras que lo que vendría a ser la teoría de la evolución es que todo viene de ancestros en común hablando particularmente del hombre este evolucionó al igual que otras muchas especies dominios de los primates no monos actuales primates que ya no existen de los cuales los monos actuales también descienden en mono me refiero en genérico a a todas las especies gorilas por qué tomo el tema de la evolución o el creacionismo porque la humanidad igual que otras especies aparecieron según lo que se maneja hasta ahora aunque hay varias líneas de la teoría de evolución me voy como a lo más genérico que gran parte de los cambios fueron gracias al cambio climático entonces los ancestros que existían en áfrica los primeros ancestros llámese ramapithecus o austropithecus hasta llegar al homo erectus que es la única especie confirmada de que hay evolución directa hacia el homo sapiens las otras especies todas todas convivían aunque algunas se extinguieron antes que otras la cosa es que las especies conviven por mucho 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 tiempo entonces no hay como un parentesco entre el australopithecus y el homo sapiens como como wow son de una misma línea es como el abuelo no solo se ha encontrado eso con el homo erectus las otras especies anteriores no hay una evolución directa confirmada hasta donde yo manejo lo que si hay propuestas sobre mezclas de estas especies por ejemplo lo que son contemporáneos al australopithecus con el ramapithecus como que tuvieron hijos híbridos híbridos que si pueden tener hijos porque hay especies de híbridos que no pueden y así fue cambiando esto bueno y acá ya entró la otra teoría que hay sobre el origen del homo sapiens evolucionó en áfrica desde el homo erectus y después fue como conquistando los otros lugares hasta extinguir a las otras especies y la segunda teoría habla de que si también emigraron por el cambio climático pero como que se fueron mezclando con las otras especies hasta que se extinguieron la última especie que convivió con el homo sapiens es el hombre de neandertal aquí hay una de las polémicas sobre lo que sería el origen del lenguaje que si salió por evolución eso ya lo sabemos aunque también hay otras posturas que dicen que fue un don dado por dioses deidades o como lo quieran llamar bueno pero la cosa es que tanto el homo sapiens como el hombre de neandertal convivieron mucho tiempo y las pinturas rupestras que al ser pictogramas están asociados a lo que sería el lenguaje no se sabe cuál de las dos especies fue la que lo empezó a hacer pero la cosa es que existen y al parecer como estas especies convivieron una lo de haber aprendido de la otra al igual que el uso del fuego siguiendo con la prehistoria esto se divide en el neolítico y en el paleolítico también hay una etapa intermedia el mesolítico es la etapa intermedia entre el paleolítico y el neolítico es provocada por los deshielos y fue lo que originó el gran cambio el paleolítico fue todo lo que ocurrió antes de que apareciera la agricultura en forma masiva y el neolítico lo que ocurrió después entre este periodo de transición también hubo un periodo de transición del clima un periodo en el que estaba acabando la era glacial lo que pasó con los grupos humanos fue que se fueron reuniendo cerca de los ríos y empezaron a crear ya los primeros asentamientos antes ya existían tribus en esa época era común pero eran tribus nómades o que se dedicaban a cazar y recolectar la diferencia con estos asentamientos o ciudades es que empezaron a cultivar sus propios alimentos así que esto pasó en varias partes del mundo no es que solo en un lugar se les ocurrió no estuvieron comunicados durante mucho tiempo pero bueno la cosa en común es esa se asentaron cerca de los ríos y empezaron a cultivar sus propios alimentos y a criar ganado estas civilizaciones por nombrar algún ejemplo pues es la de Egipto, las de los que se centraron en Mesopotamia que como convención hasta donde tengo entendido es como la primera civilización que existió aunque igual hay otras civilizaciones antiguas como la minoica por ejemplo bueno así que acá tiene un dato freak una de las leyendas cuenta que a una de las civilizaciones antiguas fueron los neandertales los que enseñaron lo que era la agricultura que él era como era un neandertal que vivía solo y era como un gigante como el gigante que nos enseñó a cultivar alimentos bueno lo que voy ahora es que durante este periodo de la prehistoria se creó las ciudades incluso amuralladas como Jericó que también es una de las ciudades antiguas era amurallada se crearon muchos monumentos a dioses aquí no se pero es que históricamente nace la religión aunque según las religiones no ellos fueron primero pero eso es otro tema que no quiero tocar pero lo que se conoce en la historia es que fue en este periodo en el que se empezaron a crear monumentos religiosos y también monumentos políticos o sea a los gobernantes reyes o como sea que los llame la civilización porque estoy hablando como de forma genérica se creó la rueda bueno se manejó mejor el fuego se empezaron a pulir las piedras a usar los primeros metales y con el transcurso del tiempo apareció la escritura moderna hasta el punto que yo manejo la primera de la que registro la cuneiforme en mesopotamia pero si es que conocen algún sistema de escritura más antiguo documentan para conocerlo con la invención de la escritura es que ya aparece la documentación y aparece la historia y aquí deja de existir lo que llamamos actualmente prehistoria pero en las civilizaciones que tenían escritura hay civilizaciones que no así que igual se tiene que seguir investigando de otras formas así que eso es lo que les quería traer hoy como siempre más información en el blog escrito cualquier idea que tengan la comentan que estoy abierto a sugerencias, críticas, ideas para otros videos y chao ¡Gracias!